Se acerca el día de San Juan, el 24, y hay novedades. Va a haber fiesta y estamos con él, el padre Rodrigo Bragañuelo, que va a dar todos los detalles. Los televidentes interesados a participar pueden acercarse hoy, pero ahora vamos a darle el espacio al padre para que detalle un poquito más de qué trata, qué horario, qué se va a estar realizando. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. Bendiciones. Sí, estamos preparando las primeras vísperas de San Juan con la gran fiesta tradicional que celebramos aquí en la parroquia Cristo Redentor. Hoy a la noche, a partir de las 19 horas, con el rezo de las primeras vísperas del nacimiento de San Juan Bautista, hoy 23, a las 19 horas, y posteriormente celebramos la tradicional fiesta con stand de platos típicos, algunos juegos también, el palo enfabonado, estaremos el típico, ¿no? y en el encendido de la fogata, para las 12 hacer la bendición del fuego y aquellos corajudos que quieran hacerlo puedan pasar por las brasas. Pero también desde la comunidad, los distintos grupos y capillas están preparando platos típicos, choripanes, petiño, calacantina de siempre, ¿no? y también entretenimiento y música durante toda la noche. ¿Hasta qué hora no hay lugar de hora de finalización? Sí, 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 nosotros seguimos igual, pero hasta a las 2 de la mañana como tope de horario, ¿no? Ahí a las 12 es la bendición del fuego y después nos estrendemos un poquito más, pero es hasta a las 12. Bueno, entonces vamos a invitar a todos a participar, justamente también me llamo Juan, así que es mi día, y bueno, y pedimos también la bendición en este día tan especial que se acerca. Muy bien, reemos a Dios entonces, la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes, por intercesión de San Juan Bautista, diciendo sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Y felicidades Juan en tu armástico. Muy bien. Exactamente. Y bueno, Juan 23 se va al estudio ahora, pero esto sale primero, entonces queremos avisarle a la gente que, bueno, ni bien Paola presente esta noticia, si bien Cable Noticias es un éxito todas las noches, algunos se pueden quedar a ver el noticiero, pero el que ya quiera venir acá a participar, que venga, que venga, apenas vea esta noticia, va a ver música, va a ver comida, va a ver de todo. Entonces, los Juanes y con su familia vengan a participar de todos los juegos también. Y bueno, vamos al estudio con Paola, que continúa con más información.